Mirad, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué pasa esto? Hoy os voy a hablar de la guerra entre dos mastodontes de la industria del entretenimiento, Disney contra DreamWorks. Para entender bien, tanto el casus belli como la rivalidad absoluta entre las dos compañías, os tengo que presentar a un personaje. No sé si os suena su cara, pero ese es Jeffrey Katzenberg. Un tipo bien influyente en Hollywood que ha acumulado, según la revista Forbes, más de 800 millones de dólares. Pues él es el principal protagonista de este conflicto. Jeffrey inició su carrera en el mundo del cine como animador en Paramount Pictures. Rápidamente fue escalando puestos hasta convertirse en director de producción. Corría el año 1984 y Disney se interesó por sus esfuerzos, así que le contrató como director ejecutivo. En el tiempo que ocupó el cargo, desarrolló una tarea muy importante para la compañía del ratón. Él aprobó la producción de grandes clásicos como La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladín o El Rey León. Y sí, sé lo que estáis pensando. Tanto La Bella y la Bestia como La Sirenita eran animaciones que habían trabajado ya los soviéticos. Y peor es lo que ocurre con los otros dos ejemplos. Igual alguien recuerda el caso de Richard Williams. La Disney le robó los dibujos y los dibujantes de la obra de su vida para hacer Aladín. Y algo parecido pasa con Kimba y con Simba. Total, que Jeffrey no está solo detrás de grandes proyectos, sino de estrategias muy agresivas. De hecho, es el responsable entre la alianza de Pixar y Disney. ¿Conocéis el dicho? Si no puedes ganar, únete a ellos. Y escuchad porque esa misma estrategia también la utilizó para comprar Miramax. En fin, estamos frente a un tipo que está acostumbrado a apostar por el caballo ganador. Bueno, más bien a secuestrarlo, porque cuando ve que algo funciona se apodera de ello. Todo un depredador. En 1994, con todos estos éxitos a sus espaldas, queda vacante en Disney un puesto de director ejecutivo de animación. Y él lo veía claro, iba a ser suyo. La sorpresa vino cuando le concedieron el cargo a otra persona. Él se cogió tal mosqueo que demandó a la compañía y consiguió sacarles 280 millones de dólares. Con ese dinero, llamó a Steven Spielberg y le dijo Oye, vamos a por Disney. A lo que el bueno de Steven dijo No sé, ese ratón tiene muchos colmillos. Anda, no seas tonto, que le van a comprar Star Wars a tu amigo Lucas. Bueno, todo esto me lo estoy inventando, pero podría perfectamente haber sido así. Finalmente lo convenció y fundaron junto a un tercero DreamWork. Eso ocurre el mismo año que fue despedido, vamos, no pierde el tiempo. Para octubre de 1997 ya tenía la idea de su primera película, El príncipe de Egipto, con fecha de presentación para noviembre de 1998. Pero feo, ahí no pone ni que sea la primera ni que se estrenara en noviembre. Dejad que os cuente que esta historia está sabrosa. Pues resulta que días después que DreamWork notificase el estreno de su primera película, Disney anunció la salida de Bichos al mercado para la misma semana. Aquí tenéis tal vez el primer mal gesto entre ambas, el germen de la hostilidad. Bueno, pues Katzenberg cuando se enteró pensó que había sido solo un malentendido y que no querían arruinar su proyecto, así que se reunió con sus antiguos compañeros de trabajo para renegociar un cambio de fechas para Bichos. Os podéis imaginar qué pasó. El lugar donde los sueños se cumplen. No consiguió ablandar su corazón, así que finalmente Miramax se bajó los pantalones y cambió su fecha de estreno al 18 de diciembre de 1998. Disney estaba logrando sus objetivos de molestar a un posible futuro competidor. La estrategia era clara, ensombrecer su película inaugural. Lo que ocurre es que Disney no sabía que Jeffrey Katzenberg tenía un as guardado en la manga. Aquí, en este contexto, es donde podríamos decir que surge la guerra de los dibujos segunda parte. Sí, porque la primera es el mítico vídeo este de Ghost in Aime y la rotoscopia. Katzenberg gozaba de una posición ventajosa. Como directivo en Disney se había enterado de los futuros proyectos que iba a lanzar la compañía y eso le ponía por delante. De hecho, oyó a la gente de Pixar presentar a Disney un proyecto sobre hormigas, lo que se materializó finalmente en Bichos. Y realmente eso le parecía una buena idea, así que DreamWorks empezó a desarrollar una historia similar. Y claro, como Disney había empezado unas hostilidades, el tipo lo vio claro. Tenía que hacer que su película de hormigas ensombreciese a la de Disney. Por eso, la respuesta final a que le forzasen a estrenar El Príncipe de Egipto con retraso fue adelantar hormiguitas de marzo del 99 a octubre del 98. Así matarían dos pájaros de un tiro. Se adelantarían a los estrenos de Disney y eliminarían la sospecha de que Ant es una copia. Pero tanto se parecen, bueno, supongo que todos las habéis visto, pero tened en cuenta esto. Ambas pelis tienen como protagonista a una hormiga inconforme con su posición social a la que Lazar la enviará a una aventura fuera de los límites de su colonia, donde conocerá el mundo, y que supondrá la transformación de la colonia cuando vuelva. Aparte, las dos comparten una historia de amor, la típica de ascenso social a la que nos tienen acostumbradas las cintas para niños. No se sube en la escala social por descubrir algo, por ser inteligente o, en definitiva, por lo que sea, por méritos propios. Siempre se asciende por braguetazo, por meterla en caliente dentro de alguien de sangre azul y da igual el género. Sí, sí, muy bonita la comparativa, feo, pero ¿qué pasó al final con esta primera batalla? Bueno, pues la historia se resuelve con que DreamWork fue más rápida y estrenó 53 días antes que la Disney. Pero golpear primero te garantiza el éxito. Y aquí vengo con algo a lo que yo casi nunca le doy valor, y es que me parece intrascendente a la hora de evaluar cualquier aspecto de una película lo que se ganó con ella. Pienso que hay demasiados agentes externos al propio metraje como para que sea algo a tener en cuenta. El tema es que estamos hablando de una batalla económica entre empresas, así que allá vamos. Bichos de Disney tuvo un presupuesto de 120 millones de dólares y recaudó 363. Para Ant se gastaron 62 millones y se llevaron 170. Si echáis cuentas, prácticamente las dos son un producto igual de rentable. Ambas triplicaron las ganancias. Así que podemos decir que esta primera batalla se resuelve con un empate técnico. Y como os podéis imaginar, las cosas no iban a quedarse así. Necesitaban más sangre. Por eso volvieron a la carga con otra batalla ambientada en América Latina en tiempos de conquistadores. Dios, eso les pega, ¿eh? Esa sería la batalla de la ruta hacia el dorado y el emperador y sus locuras que ocurrió en el año 2000. El germen de este conflicto también se remonta a la época en la que Katzenberg gobernaba a la Disney. Mientras este ejecutivo trabajó para la compañía del ratón, se mostraron numerosos proyectos y algunos nunca salieron a la luz. Ese es el caso de Kingdom of the Sun, una animación ambientada en la época prehispánica dentro de una comunidad inca. Además, mezclaba mitología real con la típica historia de héroes que resuelve problemas mientras conquista muchachas. Las imágenes que estáis viendo pertenecen a lo poco que queda de ella. En total se levantó un 20%, pero los directivos decidieron abandonarlo porque no les gustaba el resultado. Tanto el equipo de animadores como muchos bocetos servían para reciclarlos en otros proyectos. Ese fue El emperador y sus locuras. La película se ve como una versión muy libre de un cuento de los hermanos Anderson titulado El traje nuevo del emperador, solo que inspirada fuertemente en la cultura inca y teniendo como telón de fondo el paisaje de los Andes del Perú. Katzenberg, que estaba al tanto de todo esto que os menciono cuando se enteró de que iban a resucitar la idea de crear una historia que se desarrollaba en la época prehispánica, lo vio claro. Se puso manos a la obra con su equipo creativo y sacó Apocalipto la animación. No, 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 no. La cinta que hicieron fue La ruta hacia el dorado. Y no, no es directamente una película ambientada en las culturas mesoamericanas porque está protagonizada por dos conquistadores, pero busca situarse temporalmente en un periodo cercano y por supuesto en un ambiente similar. La rivalidad fue tal que ambas películas decidieron apostar en la época del 3D por la animación tradicional, además usando un trazo bastante parecido. Sigo con la historia. DreamWork se hizo con parte del equipo de dibujantes del proyecto The Kingdom of the Sun, con la intención de retrasar a la compañía del ratón y de paso robarse unos dibujos. Vamos, la técnica que le aplicaron a Richard Williams. Eso tal vez explique lo que acabo de mencionar del trazo similar. El objetivo era, costase lo que costase, estrenar antes que el otro. Los equipos de trabajo de cada compañía curraron a destajo para ver quién se llevaba el gato al agua y, finalmente, La ruta hacia el dorado se estrenó el 16 de octubre del 2000, mientras que Disney estrena El emperador y sus locuras el 10 de diciembre de ese mismo año. De nuevo, DreamWork se adelantó. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Quién sacó más? La ruta hacia el dorado fue un gran fracaso de taquilla, ni siquiera fue rentable, recaudando solo 76 millones de dólares frente a un presupuesto de 95. En cambio, el emperador y sus locuras sí rentabilizó el trabajo, ya que les costó 100 millones y se metieron en la hucha 170. Y bueno, la cosa sigue, ahora viene la batalla Nemo vs. el espantatiburones. Visto lo visto, adelantarse en los estrenos no estaba funcionando como estrategia agresiva. En los dos encontronazos anteriores, Disney sacó más pasta, así que decidieron replantearse el asunto. También pudo estar impulsado porque Katzenberg no tenía más ideas que robar. En fin, que tras el rotundo éxito de Wreck, primero saborearon esa victoria y después esperaron el momento oportuno de contraatacar. Vamos, que se mantendrían agazapados a la espera de que Disney sacase una nueva película y después, más o menos con la misma ambientación y personajes, hacer la suya propia. Y ¡boom! En marzo de 2003 salió buscando a Nemo, así que desde DreamWorks se pusieron manos a la obra a diseñar una fórmula para ensombrecer la peli del pececito. Me imagino que pensaron esto. Tanto bichos como el emperador y sus locuras están adaptadas en clásicos. Ya mencioné cómo influyó Kurosawa y los siete samuráis en el ensayo que hicimos sobre bichos. DreamWorks tal vez consideró que eso era un elemento importante y decidió aplicarlo. En el espantatiburones nos encontramos una especie de padrino edulcorado lleno de referencias a la obra maestra de Scorsese. Aparte, la compañía de Spielberg y Katzenberg contrataron a un montón de gente conocida para doblar a los personajes. Cuenta con las voces de Will Smith, Angelina Jolie, Scorsese, De Niro y unos cuantos más. Vamos, que echaron la carne en el asador. Además, querían jugar con algo que les funcionó muy bien en Shrek. Probar con una historia más adulta, con mafiosos, ajustes de cuentas y en definitiva una temática con líneas grises que sirva para entretener a pequeños y sacar una sonrisa pícara a los mayores. Me imagino que más que el contexto os interesan los resultados, así que allá vamos. Buscando a Nemo se estrenó un año y medio antes que el espantatiburones y metió en la hucha de Disney 936 millones de dólares habiéndose gastado 94, es decir, se hizo un por 10. El espantatiburones gastó 75 millones y sacó 367, un por 5 que no está nada mal y que creo que sirvió para morderle la manzana a la Disney, no sé qué opináis al respecto. Y como visteis en la intro, la cosa no se queda ahí. Supongo que a la Disney no le hizo gracia la jugada de Dreamwork, aunque sí le pareció buena idea la estrategia de esperar un éxito del rival y arañarle unos dólares. Así que es turno de la cuarta entrega de esta guerra, la batalla entre Madagascar y salvaje. Ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. La rata con tirantes se agazapa y espera que salte de entre los matorrales del blockbuster la próxima animación que les hará sombra y Madagascar. Una animación que cuenta la historia de un león, una jirafa, un hipopótamo y una cebra que se equivocan a la hora de tomar un barco rumbo a su casa y acaban en, oh sorpresa, no os lo podéis imaginar, Madagascar. Pues casi un año después Disney estrena una peli protagonizada por un león, una jirafa y otros animales random que se embarcan en el mismo puerto que los otros y que también lo hacen de una manera accidental en un barco que, of course, es destino a África. Y ahora lo bueno, ¿qué ocurrió con esto? ¿Funcionó? Pues Madagascar costó 78 y se llevó 532 millones de dólares multiplicando todo el chiringuito este por 7. Salvaje costó 80, fijaros en la diferencia entre la inversión de una compañía y la de la otra y solamente 2 millones de dólares, y recaudó 102 millones, así que en esta ocasión DreamWorks se la metió a la Disney. Además, esta última compañía no está acostumbrada a que los productos le salgan tan poco rentables y lo consideran como una gran derrota. Pero escuchad, escuchad, ¿qué hay más? La que ocurre al año siguiente entre Ratónpolis y Ratatouille, y daros cuenta que esto ocurrió tres años consecutivos. DreamWorks preparó una cinta de ratones y esta vez Disney jugó mejor las cartas. No decidió hacer un copypaste, solo sobre escribir los personajes. Ratónpolis es una historia de amor y aventuras bastante clásica y se estrenó el 3 de noviembre de 2006, recaudando 178 millones y habiendo gastado 149. El 29 de junio de 2007 Disney contraataca con Ratatouille, que va sobre un ratoncillo chef que activó las fosas lacrimales de medio mundo. Y más o menos se gastan el mismo dinero, porque una costó 149 y esta, un millón más, 150. Pero la Disney ahora se ha llevado 623, cuadruplicando y algo más toda la inversión que había en él. Después de esto, el resto de compañías han mantenido ese ambiente hostil. Un ejemplo sería el caso de Happy Feet, rompiendo el hielo de 2006 y Locos por el Surf de 2007. Es decir, la Warner vs. Sony. Aunque más escandaloso es el caso de Coco y Día de los Muertos. Sí, en efecto, otra vez Disney a la carga. En este caso, para aplastar un proyecto independiente que llevaba más de 10 años para poder salir adelante. Ya sabéis, Disney fluyó más rápido debido a sus recursos económicos y llegó un par de meses antes del estreno. Los animadores mexicanos decidieron retrasar un año y medio su trabajo para no ser arrastrados por el hype de Coco. Aparte de hacer aquí una jugada bien sucia a la animación independiente mexicana, Disney se lució porque Coco, en teoría, se iba a llamar también el Día de los Muertos y así la empresa podría patentar la palabra y haría negocio con una tradición ancestral. De todas maneras, me gustaría dedicarle un vídeo en particular tarde o temprano a la festividad y en cómo Disney y James Bond han influido sobre su difusión y popularización, haciendo incluso que se celebre en lugares donde antes de proyectar estos dos films no se hacía. ¿Y vosotros quién creéis que se llevó esta guerra? Ay, no tengamos en cuenta Shrek, eso forma parte de otra historia, simplemente valorad el conjunto de estos enfrentamientos. Lo que a mí me queda claro es que ese mito ANCAP de que si no hay un estado las empresas serían colaboracionistas y habría un pacto de no agresión es un puto cuento. Aquí tenemos un ejemplo donde el estado ni pincha ni corta, pero las rivalidades ahí siguen patentes. El objetivo de cualquier compañía, ya sea de entretenimiento o la misma compañía eléctrica, es hacer pasta y aplastar a los competidores. Si desaparece el estado, no va a desaparecer esa forma de entender el mundo que tienen, su naturaleza es depredadora. Y ya está, espero que os haya gustado el vídeo, me gustaría dar un saludo a todos los Patreon, por favor, si alguien no aparece en la lista, decídmelo para poder añadiros. Y poco más que decir, soy el feo, estás en la filmoteca maldita y nos vemos en los vídeos. Y un saludo grande para Italo Arias, que me olvidé el otro día, lo siento viejo.